Se está prendiendo fuego el país. Salieron dos ministros, también, quien tenía a cargo el Banco Central. Y en el medio nosotros, en una de las clases, explicando la importancia, digamos, de la independencia del Banco Central respecto al Poder Ejecutivo, ¿no? Digo, muchas veces está bueno también pensar eso, ¿no? En estas circunstancias, como todo lo que uno ve en los manuales y eso, siempre queda corto y uno parece que está diciendo que así, bueno, pavada. Claro, los chicos te miran como diciendo... El escenario es extremo y como más o menos nos tiene acostumbrado nuestro país cada tanto. Lamentable, pero termina siendo así. Y bueno, como siempre estas cosas se intentan arreglar cambiando gente. Y hay que ver cuánto eso representa después un cambio de política, digamos, o de los elementos que llevaron a esta situación. Por ahora, figuritas. Por ahora, figuritas. En el Banco Central, me parece a mí, digamos, o por lo menos en mi mirada personal, humilde mirada, creo que había una pérdida de creibilidad ya en la figura de Sturzenegger, que era muy fuerte y que era necesario corregir. Es muy importante el Banco Central para dar credibilidad al funcionamiento del mercado de cambio. Y bueno, eso ya no estaba sucediendo. En ese sentido, la figura de Gambiano es una persona que es más un jugador del sistema financiero. y teníamos antes, yo creo, un dogmático de las políticas monetarias, ¿no? Como ahí tuvimos como un fundamentalismo de reducir la inflación por la vía de las políticas monetarias que llevó a esta bola de nieve de la que venimos hablando ya hace muchos meses, que son las LEVAC, que es una bola que se va agrandando de manera progresiva. Y creo que uno de los cambios más sustanciales, concretos, objetivos, si se quiere, no de expectativas, sino de política, es justamente empezar a desarmar eso que armó la gestión del Banco Central y que estuvo hasta hace días. Que es ir cambiando de manera progresiva la forma de absorber pesos de la economía y el financiamiento del Estado. Y ahí, bueno, ahí aparece algo que es sensato, pero que no es más que una corrección, no sé, casi cosmética, digamos, ¿no? Las cuestiones de fondo siguen estando más o menos igual. La herramienta probablemente cambie, en el sentido de ya no hacer tanto uso de estas LEVAC, que era un instrumento que ya acumuló hasta la fecha de hoy, más de un billón de pesos pagando tasas de interés del 40% anual. Increíble. Es una locura. Increíble. Es una locura y que crece y que crece y que crece, que crece en los intereses, ¿no? Sí, obvio. Cada vez son menos los ahorristas en pesos que están dispuestos a seguir financiando esta situación y ese es el riesgo actual, ¿no? Tenés un billón de pesos, hoy vencen más o menos la mitad. Sí, 514.000 millones. Sí. Mega vencimiento le pusieron de título. Antes del supermortes. Y esos recursos, básicamente, es plata que los inversionistas tienen que decidir si vuelven a dejar en LEVAC, apostando, si se quiere, al peso y a las altas tasas de interés, o ya no creen que el peso se mantenga, digamos, dado lo que viene sucediendo en las últimas semanas, perdieron confianza en el peso y ya esa tasa de interés no les alcanza para, digamos, para pagar el riesgo que implica quedarse en peso. Entonces, se van a dólares. Y si se van a dólares, esa cantidad de dinero, realmente la presión que ejercerían sobre el tipo de cambio es altísima. Y esta devaluación que hoy nos llevó hasta un tipo de cambio entre 28 y 30 pesos, podría todavía seguir subiendo. Entonces, es importante en este momento tratar de contener al monstruo y generar herramientas alternativas de financiamiento y, obviamente, una cuota de confianza para que inversores, que por ahí perdieron, algunos perdieron plata en las últimas semanas, decidan volver a apostar a inversiones en pesos o inversiones en dólares de más largo plazo. Y, bueno, nada. Y de esa manera que esta bomba se puede ir desarmando de a poco y no reviente de un día para el otro. Juan, ¿cómo juega acá, por ejemplo, algunos sectores de la economía como el sector exportador? Bueno, ahí te toqué ahí como a ti. Claro. Es mucho más complicado porque ahí tenemos, bueno, claramente la Argentina, los economistas más heterodoxos, lo que vienen planteando hace rato es como el principal problema de la Argentina, si se quiere, es la falta de dinamismo de la economía en su conjunto, pero de los sectores exportadores en particular. La economía argentina es una economía que no ha cambiado sustancialmente su matriz exportadora, de base primaria, que la ha caracterizado desde sus orígenes, y que a pesar de los años de industrialización del periodo político pasado, en ese sentido no hubo un cambio sustancial. Y hoy, con Brasil frenado ya desde hace muchos años, eso claramente no alcanza como motor, los precios de muchos commodities se han caído, etcétera, etcétera. Básicamente, el sector exportador argentino primario ya no se lo puede pensar en este contexto como el que te salve las papas. Entonces, la verdad que desde hace mucho que se habla, y sabemos lo que pasa aquí no es fácil, la apuesta debería ser al desarrollo de sectores exportadores industriales y con mayor agregación de valor, y que no estén nada más sujetos a esas variaciones en los precios a los que están sujetos a los commodities, que te van generando estos grandes ciclos, si se quiere, que a veces son favorables y a veces son perjudiciales para la economía nuestra, ahora son bastante malos, más o menos desde el 2010 en adelante, o desde el 2008, diría, de la crisis en adelante, y que no han permitido, en ese sentido, a la Argentina levantar cabezas. A eso hay que agregarle, esa es la cuestión estructural, una estructura productiva que sigue siendo primarizada y sectores primarios que no traccionan mayor exportación, y sectores industriales que tenían como principal destino a Brasil, que tampoco, digamos, desde hace varios años logran despegar. Eso te decía, es la cuestión más estructural, la cuestión, si se quiere, más coyuntural, tiene que ver con un tipo de cambio que hasta ahora, hasta esta semana, había estado apreciado. Es decir, Argentina, producto del fortísimo endeudamiento en dólares de los últimos años, mantuvo un tipo de cambio relativamente bajo. O sea, el dólar en nuestra economía era barato, y eso dificultaba aún más las posibilidades de exportar. Y además nos hacía importar muchos productos que perfectamente podrían haberse fabricado localmente, pero que perdieron competitividad por esta situación con el dólar. Eso pensaba cuando hablabas recién de que los ciclos se repiten y estamos en un déjà vu, digo, ahora teníamos un tipo de cambio que estaba un poco atrasado con respecto al valor real que debería tener, y digo, ahora empieza de vuelta la cuestión de, bueno, ahora como está un poco más caro, nos volvemos de vuelta competitivos, y todo de vuelta, ¿no? Es un poco repetir un ciclo que es el ciclo del subdesarrollo, diría yo, que básicamente es no ser capaz de generar otros mecanismos para, digamos, para generar producción y exportaciones más dinámicas que sean capaces de crecer sin necesidad de una devaluación. Entonces, hoy lo que tenemos, enfrentamos un escenario donde todo se va a ajustar justamente a través de un fuerte ajuste donde la primer ficha es la devaluación. La devaluación va a permitir no solamente ganar competitividad, va a licuar una parte de las LEVAC, del valor en dólares de las LEVAC. Y además, digo, estamos pensando en el FMI, hay que hacer recorte en el gasto público también, vamos a licuar lo que es el gasto en... Que pensemos que gasto público para la audiencia no es más que eso, que salud, educación y bueno, todos los servicios. También estás licuando eso, digo. Justamente. Básicamente, todo esto configura un escenario de recesión. O sea, la forma de pagar este ajuste, hoy por hoy, casi inevitablemente va a ser la caída del producto, por todas estas cuestiones. Esa caída del producto va a ser que caigan las importaciones, tal vez que mejoren un poquito las expo, pero fundamentalmente que caigan las importaciones, que caigan las vacaciones en el exterior, etcétera, etcétera. Y de esta manera se tiende a restituir un equilibrio de una manera muy costosa a partir de la pérdida de puestos de trabajo. ¿Hola? Sí, le estamos escuchando. Estamos lamentando, es como un momento... Un silencio cementerio. El minuto de silencio. Bueno, sí, lamentablemente estamos frente a este escenario, ¿no? Creo que es un escenario ya conocido, donde el ajuste se produce vía devaluación. Digamos, en el 2002, con un escenario de crisis mucho más profunda, mucho más profunda, la devaluación, después de un periodo de tiempo en el que originalmente la economía cae más profundamente de lo que venía cayendo, el consumo interno se desploma, dejas de importar y en algún momento empezás a generar saldos exportables. En ese momento había un sector externo que se comportaba de manera favorable. Los chinos demandaban todo lo que nosotros hacíamos. Y por lo tanto, fue muy fácil que el sector externo se recompusiera de manera relativamente rápida. Hoy el escenario... La crisis no es tan profunda, pero el escenario externo es mucho más adverso que el que teníamos en ese momento. Con lo cual, la salida de esto se ve complicada más con todos estos planteos del FMI, que básicamente lo único que podemos hacer es ajustar más profundamente. Hay que ver cuál es la capacidad de la sociedad argentina para tolerar estos mayores ajustes que van a proponer, y sobre todo pensando que el año que viene, la España electoral y que hay que ver si el gobierno nacional también se banca y cumplir a rajatabla con estos preceptos porque me parece... El costo político que va a tener, digo. A mí me gusta mucho discutir sobre la situación actual y compararla también un poquito con lo que fue la crisis del 2001, con una amiga, ¿no? Y quería saber, Juan, ¿y vos qué opinás? ¿Qué tan lejos estamos de llegar a ese nivel? Para nosotras, por ejemplo, consideramos que todavía no han... A ver, han habido sucesos por ahí fuertes que generen este estallido social, pero que le damos dos barra tres años como mucho, si es que hay relación. La cosa puede estar peor todavía, eso es lo que querés decir, y en ese sentido puede llegar a parecerse más a lo que fue la crisis del 2001. Yo creo que un elemento fundamental es, o por lo menos para mí significativo, es la situación social que enfrentaba la Argentina en el 2001, con niveles de desempleo muchísimo más altos que los que tenemos hoy. Los últimos 15 años, por suerte, no fueron en vano, y desde el punto de vista social, la situación es mucho mejor, me parece, que la que se enfrentaba en ese momento. Entonces, cualquier crisis macro, probablemente hoy haya más elementos de contención social de los que había visto. Claro, y de distracción también. Bueno, también está el mundial, hay otras cuestiones que no... Sí, y bueno, pero lo que existe, por ejemplo, es todo un sistema como de seguridad social, de asistencia con la asignación universal, etcétera, que no existía. Claro, con eso vas a fondo. Por ahora, convengamos que, estaba leyendo el otro día, que el 28 de abril ingresó ya al Congreso, como para empezar a pensar cuándo va a ser el debate, la cuestión de la reforma laboral. Es muy probable que sea nuestro último año con Aguinaldo, así que disfrútenlo mucho. Es la cuestión cíclica, y está bueno el paralelo que hacías con el 2001. Estaba pensando otra cuestión que es diferente, que en ese momento se salió del tipo de cambio, de un tipo de cambio fijo, donde había, de alguna manera, generado inconsistencias a lo largo del tiempo que no habían tenido ninguna válvula de escape. De repente, cuando revienta, revienta violentamente. En este momento, con un tipo de cambio que se va moviendo, eso, digamos, no existe ese momento cero donde explota todo. Acá hay variaciones muy significativas, y como decíamos, van a tener efectos inflacionarios y efectos recesivos, pero probablemente no de la magnitud que fue en ese momento. Claro. Complejo, digo. Sí, complejo, complejo. Pero no tanto como en el 2001. No tanto como en el 2001, y bueno, nada, me parece que hay que estar atento, y también algo diferente al 2001 es que hubo un aprendizaje social, de que algunas cuestiones hay que defenderlas, hay que pelearlas. Sí, que puede tomar el poder también. Que hay que manifestar, digo, cuando la propuesta para salir de una crisis es una receta ya conocida, que profundiza, no solo profundiza la crisis, sino que se la hace pagar a los sectores que no son los responsables, que son los eslabones más débiles, y digo, bueno, en ese momento tenemos que empezar a tener una actitud diferente que se tiene que empezar a ver en las calles. Claro. Y que se está viendo, digamos, también. Se está viendo. Creo que también el gobierno sabe que no es tan fácil en ese momento atropellar a la sociedad como lo hacen otros, por eso los ajustes todavía no están hablando concretamente de recortes en el gasto social, que sería realmente, generaría estos efectos de reacción en la gente que es lo que el gobierno no quiere tener. Claro. Me parece que, bueno, hay una línea que estamos marcando que antes no existía y que me parece que es sana, ¿no? De derechos conseguidos, de situaciones que hay que defender y que el gobierno me parece, entonces también tiene claro que no puede pasar. Por eso yo dudo de que el ajuste que está planteando el FMI y que el gobierno hoy dice que va a cumplir, dentro de seis meses o dentro de un año, efectivamente, esas metas se estén cumpliendo. Porque me parece que para poder cumplir con esas metas realmente lo que van a tener que hacer es muy duro y no creo que políticamente estén dispuestos a pagar el costo. Claro. Che, Juan, ¿y qué posibilidades hay de que el gobierno en un futuro desestime la deuda con el FMI? Eso es... O sea, que no le pague, que entre en default con el FMI. Claro, por todo esto. Yo te diría... Otra vez el déjà vu. Claro. El déjà vu. No, en realidad lo que los países hacen cuando entran en default es dejar de pagarle al sector privado y nunca... El último eslabón son los organismos internacionales. Y bueno, yo creo que en cualquier caso eso seguiría siendo de la misma manera. Claro. Y el gobierno argentino, ojalá que no suceda, pero si volviéramos a entrar en una situación de cesación de pagos, probablemente el FMI sería el último que seguiría cobrando, ¿no? Claro. Pero, bueno, esperemos que no nos volvamos a caer en el escenario, ¿no? Sí, ojalá. Así que... Bueno. Bueno, ¿las dejo preocupadas? Sí, un poquito. Un poco, bastante. Ustedes siempre me llaman, no sé si lo han notado, pero siempre para estos martes... No sé, parece que vos sos el dueño de los super martes. Sí, los martes negros se va a llamar la columna ahora. Así que bueno, por ahí la próxima lo tendríamos que mover el martes así no estamos prendiendo un escenario tan oscuro. Me parece que te persigue a vos. Sos el de la camisa negra, Juani. Puede ser, puede ser. Bueno, les agradezco el llamado. No, gracias a vos, Juani, por siempre estar. Bueno, hasta luego. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo. Otro. Gracias, Juani. Ese era Juan Ignacio García, licenciado en Economía, coordinador de la carrera de Economía dentro del IDEI y, como siempre, trayéndonos toda la información con la mayor claridad para que todos estemos al tanto de lo que está pasando.